El juez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, Merck Benavides, no dio paso a la solicitud del fiscal Galo Chiriboga de ordenar la prisión preventiva en contra de Galo Lara, por estar vinculado en el asesinato de la familia Janos Parco en Quinsaloma, provincia de Los Ríos, el 4 de agosto de 2011. Sin embargo, el magistrado le prohibió salir del país. Se oficiará a migración a fin de que hagan efectiva dicha medida cautelar. Esta decisión fue aceptada por el fiscal general. Tenemos una medida que garantizará la presencia del sindicado. Y dijo que el proceso continúa. Vamos a pedir ya la audiencia respectiva para la formulación de cargos. Por su parte, Galo Lara, asambleísta de Sociedad Patriótica, aseguró que la prohibición de no salir del país será apelada. Yo no tengo que demostrar que soy inocente. Los que tienen que demostrar que soy culpable son ellos. La audiencia duró dos horas con 25 minutos. En esta, el fiscal presentó el testimonio de Alex Vicente Sedeño Molina, quien involucra a Lara en el asesinato de Carlos Janos, Silvia Parco y de su hijo. Sin embargo, la defensa desvirtuó esta declaración, ya que aduce que Sedeño tiene antecedentes penales. Días atrás del referido testigo, aseguró. Mi papá me mencionó días antes de su muerte que había sido amenazado por Galo Lara y su amante, Carolina Llano. Recibía frecuentemente amenazas de muerte. Recordemos que desde la fecha del crimen, la investigación dio un giro en enero de este año, cuando fue detenida Yomar Carolina Llano Romero, la pareja sentimental del legislador, señalada como autor intelectual y quien presuntamente pagó a cuatro personas para el cometimiento del asesinato. José Luis Quinteros, Ecuador TV, su televisión pública.